Un proyecto muy lindo que nosotros lo presentamos en el año 2014, prosperó a fines del 2016, en una obra que tendría que haber estado concluida a fines del 2017 y recién comenzó en abril del 2018, con muchos inconvenientes, a tal punto que abandona la obra, la empresa que había sido adjudicataria en ese momento, una empresa de Buenos Aires, la abandona y queda cerrado esto en marzo del 2019. Así que bueno, en este complejo hoy se reanudaron las obras, que van a ser más o menos de unos 6 a 8 meses, y estaríamos hablando quizás en febrero o marzo del año que viene, la inauguración que va a ser la puesta en valor del viejo edificio del observatorio y además lo que vamos a tener un planetario, que va a ser el más moderno del país, un planetario digital con butacas reclinables, el planetario es la representación del cielo real de una manera virtual, que se hace en un domo, digamos, que es una pantalla de tipo domo, que va a estar debajo del domo grande que ustedes ven acá, que va en la terraza principal, y ahí vamos a tener las proyecciones del cielo, de las constelaciones, el movimiento de los planetas, fases de luna, viajes con una realidad virtual realmente maravillosa, de que uno puede viajar imaginariamente a la luna, a los planetas, los anillos de Saturno, lo que sea, estar en la Estación Espacial Internacional, realmente algo, son unos, ya hemos visto los renders, nosotros tienen una realidad increíble, uno se siente astronauta, digamos, y la novedad, por supuesto, es estar embuido prácticamente en la escena, porque un planetario es una pantalla que simula el cielo a 180 grados.